Hoy quiero invitarte a rezar estos tres credos de una manera muy especial. Quiero invitarte a que le pidas al Espíritu Santo que permita que cada palabra que compone esta poderosa oración salga de lo más profundo de tu corazón, para que todo lo que se pronuncie lo puedas vivir, lo puedas sentir, y puedas tener la certeza de que tu fe está puesta en Jesús, en Papito Dios, en el poder del Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María. Cuando yo conocí esta hermosa devoción de rezar tres credos, estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Sentía una persecución espiritual muy fuerte. Me sentía débil ante las tentaciones. Habían muchas situaciones en mi vida que ya no era capaz de vencer. E incluso me sentía frío espiritualmente. Y quizás tú que estás escuchando este video, también te estás sintiendo de esta misma manera. Quizás hay situaciones donde hacen que la fe se vaya apagando. Así que pedí ayuda. Y lo hice con una humilde mujer, a quien el Señor unge de una manera especial. Una mujer llena de dones y carismas. Le comenté lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Y me dijo que rezara tres credos con mucha fe, con mucha devoción. Que sintiera cada palabra. Que le pidiera al Espíritu Santo. Que me permitiera vivir cada palabra que rezaba del santo credo. Así que en aquel momento de tinieblas, en aquel momento de confusión, en aquel momento donde quizás habían muchos pecados en mi vida, y que por más que quería renunciar a ellos, muchas veces no encontraba la fuerza suficiente. Así que hice caso a este consejo y cerraba mis ojos. Me arrodillaba y frente al altar rezaba tres credos con mucha devoción. Y empecé a sentir cómo mi fe iba creciendo. A medida que rezaba a los tres credos, comencé a experimentar que cada vez que el demonio me tentaba para que cayese en el pecado, siempre salía de mí una respuesta interior a esa tentación. Y decía, No voy a ceder a tus tentaciones, Satanás. Porque yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Porque yo creo en Jesús. Porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. Porque yo creo en mi Santa Iglesia Católica. Y cuando decía mi Santa Iglesia Católica, me aferraba a un escapulario. Porque los sacramentales hacen parte de nuestra iglesia. Así que comencé a experimentar la fuerza de rezar desde lo más profundo del corazón tres credos. Y pude vencer. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles. Tal vez estás pasando por momentos donde estás luchando contra un pecado. Tal vez llega una tentación. Y quizás has venido luchando contra esas tentaciones. Pero hay un punto donde ya flaqueas. Cuando yo comencé a rezar esos tres credos, comencé a sentir la necesidad de querer vivir la Eucaristía con mayor intensidad. Porque claro, cuando yo proclamaba en el credo que creía en la Santa Iglesia Católica, también vi que en esta oración el Señor nos lleva a reconocer toda la grandeza y todo el poder que hay dentro de la Santa Iglesia. Cuando comenzaron mis caminos a servirle al Señor, en las oraciones de liberación, donde predicaba, donde oraba, cuando rezábamos el credo, pude ser testigo de cómo los demonios se manifestaban, cómo mostraban su desagrado a esta oración. Así que yo quiero invitarte a que le entregues al Señor esas situaciones de tu vida que están haciendo que muchas veces nosotros perdamos la batalla. Que le entregues al Señor por medio de la oración de estos tres credos ese pecado que no logras dominar. Que le entregues al Señor por medio de estos tres credos esa situación que se hace repetitiva en tu vida. Entrégale al Señor esos temores. Entrégale en este credo al Señor todos los enemigos físicos y enemigos espirituales. Cada vez que sientas la tentación, reza estos tres credos. Así que te voy a invitar a que juntos hoy recemos estos tres credos y que los puedas transformar en una devoción diaria a tu vida. Reza estos tres credos para ahuyentar al demonio. Reza estos tres credos para que debilites ese pecado que hay en tu vida. Reza estos tres credos para hacerte fuerte ante la tentación. Reza estos tres credos para que tus vicios no dominen tu voluntad. Reza estos tres credos para que la mente no te engañe. Para que la mente no haga que se generen en ti tristezas, depresiones, angustias. Reza estos tres credos si sientes que eres perseguido espiritualmente. Reza estos tres credos por esa situación que tanto te aflige. Reza estos tres credos por esa enfermedad del alma, por esa enfermedad del cuerpo. Reza estos tres credos para que Dios te dé fortaleza y puedas afrontar con determinación ese problema que tienes. Reza estos tres credos para que puedas aplicar en tu vida todo lo que el Señor te ha venido enseñando durante mucho tiempo. Reza estos tres credos para que puedas hallar valentía y acercarte al confesionario y allí darle muerte a esos pecados que te dominan. Reza estos tres credos para que allí delante del sagrario vayas a pelear por tus hijos, por tu matrimonio. Reza estos tres credos para que toda atadura, todo espíritu de ruina no tenga más poder sobre tu economía. Reza estos tres credos con fe y devoción todos los días para que sea nuestro Señor Jesús obrando en tu vida. Reza estos tres credos para que en tu corazón, para que en tu mente, para que en tus oídos, para que en tus labios quede siempre grabado que tú crees en Jesús, que tú crees en Dios Padre Todopoderoso, que tú crees en el poder del Espíritu Santo, que tú crees en la salvación, que tú crees en la Santísima Virgen María. Así que te invito para que reces estos tres credos. no temas si al rezarlos las situaciones se ponen más difíciles. Esto es una muestra de que estos tres credos rezados desde el corazón están encendiendo la llama de la fe, de que están haciendo eco en aquellos enemigos espirituales y que ese eco los aturde, que ese eco los ahuyenta, les fastidia y todo enemigo espiritual tendrá que huir. Así que esta oración de los tres credos permita que sea el inicio de una vida espiritual, de una vida de disciplina espiritual y que luego a sus tres credos le vaya sumando la confesión, la Eucaristía, el Santo Rosario, lectura de la Palabra de Dios, visitas al Santísimo, ayudas al prójimo que estos tres credos enciendan en ti la llama de la fe. Así que te voy a invitar para que en este momento entregues tu situación, entregues tus problemas, tus necesidades, tus angustias, tus miedos, tus tristezas al Señor. Dile al Señor que hoy tú quieres sanar, que hoy tú crees que Él tiene el poder de sanarte, de liberarte. Háblale a Jesús en este momento y mientras oro en lenguas guiado por el Espíritu Santo, entrégale esa situación por la cual tú vas a rezar con fe y devoción a partir de hoy estos tres credos. Andalabari ayansilibiri alalalae Andalabari ayansilibiri alalai Andalabari ayansilibiri alalai Andalabari Andalabari ayansilibiri alalalae Andalabari Señor, escucha a estos tus hijos que hoy están colocando tus necesidades. Señor Jesús, escucha a estos tus hijos que hoy vienen suplicantes a ti. Hoy, Señor Jesús, rezan una oración que era rezada por los antiguos cristianos. Rezan una oración Señor Jesús donde proclaman desde lo más profundo de su corazón que creen en ti, que su esperanza la tienen puesta en ti, Señor. Por eso, Señor, cada vez que ellos digan yo creo en Dios Padre, yo creo en Jesús, yo creo en el poder del Espíritu Santo, Señor Jesús, se rompan cadenas en sus vidas, se ahuyenten, Señor Jesús, todos aquellos enemigos que quieren dañarles, que al momento de decir yo creo, Señor, esa palabra se convierta en medicina para esa enfermedad terminal, esa palabra yo creo, Señor Jesús, se convierta en esa sanación para sus matrimonios, en esa sanación para esos hijos que están que están en las drogas, en el alcohol, Señor Jesús, que esta oración de los tres credos, Señor Jesús, les permita, Señor Jesús, sanar, liberar y vencer, Señor Jesucristo, ante toda tentación y toda esclavitud. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.